Bueno, vamos a empezar con este curso básico de seguimiento de ventas, que la idea del curso es empezar a trabajar sobre los presupuestos o cotizaciones, depende de cómo lo queramos llamar. En este curso la idea es que nosotros empecemos a ver cómo se trabaja con los presupuestos y además empezar a ver cómo, digamos, trabajar lo que es el seguimiento del presupuesto. El seguimiento tiene que ver con la posibilidad de hacer un trabajo junto con la generación de ese presupuesto para poder llegar a un resultado. Que ese presupuesto no quede en la nada, sino que nosotros podamos llegar a un resultado, digamos, en lo posible positivo, que el cliente lo acepte o, en todo caso, que el cliente se arrepiente o lo rechaza, que nosotros lo podamos cerrar, pero siempre llegar a un resultado y que no tenga nada, ¿no? Que para todos los presupuestos que vayamos generando, podamos hacerle un seguimiento para llegar a un resultado final. Bueno, en principio, cuando nosotros ingresamos a este módulo de presupuestos, vamos a tener esta vista, esta ventana que es la que tenemos en pantalla, donde vamos a ver en la izquierda una barra lateral. Esta barra lateral que vemos acá la vamos a tener en todos los módulos, ¿no? Con distintas opciones para trabajar junto con los presupuestos. Bueno, cada módulo va a tener sus opciones. Vamos a ver también que tenemos una zona de filtros. Todo esto que se da acá son filtros para buscar presupuestos que ya están generados, ¿no? Esto no es para crear nada. Esto es para buscar presupuestos que ya están generados y que tengan determinado estado. Esto de los estados, en principio, simplemente lo mencionamos porque en este curso no nos metemos tan en detalle, pero cada presupuesto que nosotros generemos va a tener un estado. Puede que esté pendiente, que esté ganado, que esté perdido, que esté autorizado, que esté rechazado. Entonces, mediante estos filtros podemos, de alguna manera, acortar el listado para ver solamente los presupuestos que tengan determinado estado o solamente los que tengan a determinados responsables o que tengan determinado escenario o tipo o motivos de cierre o presupuestos que tengan algún producto determinado, ¿no? O que se le hayan generado a alguna empresa en particular o contacto o por fechas también, ¿no? Pueden ser del día de hoy o de todos los días, por fecha de creación o por fecha de cierre, ¿no? Porque ahora vamos a ver que los presupuestos tienen estas dos fechas, porque una es la fecha de creación, que es la fecha del momento en que se crea, ¿no? Si estamos dando alto un presupuesto hoy, la fecha de creación va a ser hoy, ¿no? Ahora, el presupuesto que se está creando hoy puede ser que tenga fecha de cierre de la semana que viene, ¿no? Entonces nosotros podemos tomar cualquiera de estas dos fechas para buscar, ¿no? Puede ser el día de hoy o de ayer o de mañana o esta semana, podemos poner un trango de fechas, ¿no? Acá si ponemos por ejemplo todos los días, después podemos buscar y vamos a tener un listado de todos los presupuestos que cumplan con estas condiciones, ¿no? Yo en este caso no estoy aplicando filtros, tengo todos los estados, todos los responsables de todos los días, los demás campos están todos en blanco. Entonces cuando hacemos la búsqueda vamos a ver todos los presupuestos que se generaron desde el primero hasta el último, ¿no? Acá no tenemos ningún tipo de filtro. Siempre lo más recomendable es aplicar filtros, ¿no? En este caso no hay demasiados, no hay mucho problema, pero es lo más recomendable porque no tiene sentido ver presupuestos que hicimos hace dos años o que hace tres meses, que a lo mejor ya están cerrados, que ya se ganaron o que ya me los rechazaron. Entonces la idea es que nosotros podamos filtrar, podemos combinar, ¿no? Para ver por ejemplo los que tenemos, no sé, de este mes, que además están pendientes. Entonces de esa manera cuando hagamos la búsqueda de los presupuestos, el listado se va a cortar, ¿no? Yo en este caso por ejemplo pendientes de este mes no tengo, ¿no? Porque esta es una base que vemos que tiene cosas un poco más lejas todavía, pero la idea es que de esta manera podemos filtrar para que la búsqueda, digamos, nos traiga menos resultados, ¿no? Que no veamos un listado tan extenso. Y lo que vamos a ver por un lado son los presupuestos que están generados. Cada una de estas líneas es un presupuesto. Estos son los que ya están hechos, ¿no? Podemos ver, digamos, información concreta, ¿no? A qué empresa se le generó, qué número de presupuesto es. La revisión tiene que ver con las modificaciones, ¿no? Cada vez que se modifica el presupuesto vamos a ver que tiene una revisión. Si se modifica dos veces va a tener dos revisiones y vamos a tener la posibilidad de ver cómo estaba el presupuesto cada vez que se modificó, ¿no? Tiene que ver con esa posibilidad. Tenemos información del contacto, el nombre del presupuesto, el estado que tiene, los responsables, escenarios, campañas. Algunos datos están en blanco si no los complicamos, ¿no? Ni problema. El importe del presupuesto, la fecha de cierre, probabilidades, el usuario que lo creó, la fecha de creación. Y después a la derecha tenemos información un poco más detallada, ¿no? Porque ya podemos empezar a ver cuáles son los ítems que se presupuestaron, ¿no? Uno por uno. Ver qué cantidad de cada uno, ver qué precio tenía cada uno, ver si además se utilizaron descuentos o no. ¿No? Información un poco más detallada del presupuesto que se ha seleccionado. Bueno, ahora lo que vamos a empezar a ver es cómo se trabaja con presupuesto, ¿no? Digamos, cómo podemos empezar a darle alto uno nuevo y, bueno, todas las opciones que tenemos disponibles. Para empezar a, digamos, a trabajar con presupuesto, para darlos de alta, digamos, tenemos varias posibilidades porque podríamos hacer un botón derecho, ¿no? Presionamos botón derecho sobre el listado y acá tenemos la opción de nuevo. Esto lo que va a hacer es abrir una nueva ventana de presupuesto donde lo podemos empezar a darle alto. Digamos, lo podemos empezar a cargar y darle las características que le correspondan, ¿no? Los productos, los precios, los descuentos. Esta es la ventana, ¿no? Donde se cargan esta información. Otra posibilidad es utilizar la barra lateral. Acá en la izquierda vamos a ver que también figura la opción de nuevo. Es lo mismo, ¿no? Se va a dar realto un presupuesto nuevo. Y siempre lo que tenemos que hacer cuando vamos a empezar a presupuestar, lo primero, ¿no? Que hacemos es indicar a quién le vamos a presupuestar. Acá tenemos la empresa, tenemos el contacto, dirección y teléfono, si los tiene cargados, como los trae por defecto. Si no corresponde, si lo tengo que modificar, puedo ingresar al buscador y buscar otra empresa, ¿no? Acá podemos utilizar los filtros, todas las empresas que tengan este nombre, por ejemplo, o todas las que tengan esta calificación, o fuente, o sitio web, o que esté bloqueada o no. Acá tenemos distintos parámetros para buscar empresas, ¿no? Podemos tomar cualquiera. El primero es el nombre, ¿no? El nombre de las empresas. Que contengan o que no contengan, o empiecen con, bueno, esos son distintos parámetros, ¿no? Que tenemos para filtrar y buscar. Y acá tenemos la empresa y el contacto. De Canadá, Virginia Lozano, Eduardo Aguirre, Carlos Díaz, acá tenemos Canal B. Entonces lo que hacemos es generar un presupuesto nuevo e indicar también a quién le vamos a presupuestar. Ahora, lo que podríamos hacer es trabajarlo al revés. Podríamos buscar primero a la persona a la que le vamos a presupuestar y desde ese lugar generamos el presupuesto. Es otra alternativa. Yo podría, por ejemplo, irme al módulo de contactos y buscar en este listado al contacto al que le voy a presupuestar o al módulo de empresas, ¿no? Porque dentro de este módulo de empresas tenemos para cada empresa cuáles son los contactos que contiene esa empresa, ¿no? Los que pertenecen a la empresa que está seleccionada. Entonces, directamente podemos seleccionar la empresa, buscamos el contacto y sobre el contacto podemos presionar botón derecho y programar una actividad. Esta es la opción, ¿no? Programar actividad que nos va a permitir generar ese mismo presupuesto. También vamos a poder hacer remitos, contratos, soportes. Va a depender de los módulos que tenga habilitado el usuario. Yo, en este caso, si iba a hacer un presupuesto, entonces selecciono esta opción. Presupuesto. Y me vuelvo a abrir la misma ventana que teníamos en el módulo de presupuestos. En este caso, la única diferencia es que ya me trae la empresa del contacto seleccionado. No hace falta volver a buscar y seleccionarlo, ¿no? Porque justamente el presupuesto lo estamos generando desde el contacto. Entonces, es información que ya la tenemos cargada. Después, digamos, la forma de trabajar el presupuesto es la misma, no cambia nada, ¿no? Esto simplemente son distintas formas de empezar a trabajarlo y va a depender de cómo le resulte más cómodo a cada uno, ¿no? Después la forma de trabajar el presupuesto va a ser igual. Entonces generamos un presupuesto nuevo. Yo puedo buscar la empresa, el contacto, ¿no? Si es otro, puedo cambiar. Y abajo tenemos la solapa de los ícones. Ese es el lugar justamente donde podemos ingresar cuáles son los productos o los servicios que estamos presupuestando. Y para esto, simplemente botón derecho y tenemos esta primera opción que es agregar productos. O F2, ¿no? Tenemos esa tecla rápida, digamos. Entonces, cuando utilizamos esta opción, lo que se va a abrir es la matriz de productos para que podamos buscar y seleccionar todos los productos que vamos a presupuestar. Y en la matriz, bueno, acá podemos buscar productos buscando por familias o carpetas, digamos. Acá podemos elegir las familias que tenemos creadas para que nos muestre a la derecha cuáles son los productos que contienen, ¿no? Yo selecciono las familias Sony, las familias IPC y para cada uno veo, ¿no? O almacenamiento. Y para cada una veo cuáles son los productos que contienen. Y de esta manera yo podría decir, bueno, quiero presupuestar los dispositivos compactos aprobables. Les hago un doble clic o voy acá a seleccionar, es lo mismo, y se me abre esta otra ventana donde yo puedo indicar si de este producto tomo una unidad, si el precio que quiero es el que tiene ya cargado por defecto o a lo mejor lo quiero cambiar, ¿no? Esto lo podrían modificar sin problema. Podríamos cambiar las cantidades, decirle que son 10 unidades, podría cambiar la descripción, podría cambiar la lista de precios, porque a lo mejor para este presupuesto en particular yo utilizo una lista 2 o una lista 3, ¿no? Porque nosotros en práctica tenemos 6 listas de precios y podríamos tomar la lista 1 para precios minoristas, la lista 2 para los precios mayoristas, podríamos tener esa diferencia, ¿no? Entonces podemos indicar, digamos, datos del producto, aceptar y se va a agregar de esa manera, ¿no? Y esto es lo mismo para cualquier producto. Yo selecciono otro más, ¿no? Puedo hacerlo como está, con la lista 1, con una sola unidad, el precio que tiene por defecto, puedo aceptar y de esa forma vamos agregando los productos, ¿no? Que todos los precios que me trae, la tasa de IVA que me trae, la descripción, todo esto son datos que ya tiene cargado el producto, ¿no? Por eso me lo trae por defecto. Pero bueno, en este momento si queremos lo podemos cambiar. Puedo aceptar y una vez que agregamos los productos, esta ventana ya la puedo cerrar, ¿no? Vamos a ver que en el presupuesto ahora, además de indicar quién es el cliente que estamos presupuestando, también ya tenemos cuáles son los productos que se van a presupuestar y cada uno con su precio. Y además con la cantidad que nosotros le indicamos y con el precio que nos tomó por defecto, si no lo modificamos, una vez que lo tenemos en este listado, tenemos la información de cada uno de los ítems que se agregamos. Pero los podemos seguir editando. Yo por ejemplo, este segundo ítem lo agregamos por una sola unidad, pero yo puedo hacerle doble clic a la cantidad y decirle que en realidad son cinco. Podría hacerle doble clic a la descripción y cambiarla. Puedo hacerle un doble clic al precio y modificarlo ahora. Si un producto se agregó a este presupuesto y no corresponde, a lo mejor se agregó por error, puedo presionar el botón derecho, ir a las opciones del producto y eliminarlo. Digamos que lo podemos ir editando al presupuesto para dejarlo como corresponda y entregarlo al cliente. Vamos a volver a la matriz una vez más, agregar productos. Otra posibilidad es utilizar estos filtros. Todo esto que se da acá son filtros para buscar productos. Podemos, por ejemplo, buscar productos que en la descripción 1 contenga esta palabra, discos. El listado que vemos acá abajo son todos los productos que en la descripción 1 tienen al menos esa palabra, porque pintamos de esa manera. Podemos tomar la descripción 2, la descripción 3, por fabricantes, por código, todos los productos que tengan este código. Yo tengo el CDQ 80CN y 90CN, o los que tengan determinado nombre o tipo, o que pertenezcan a determinada familia, o el código de cliente o fabricante, porque el código que nosotros manejamos, por ejemplo, para este producto, discos compactos grabables, CDQ 80CN. Puede ser que el cliente o el fabricante para ese mismo producto maneje un código distinto al nuestro. Entonces, si nosotros le cargamos el código del cliente o del fabricante, podemos buscar por ese dato también. Pues también, bueno, teclar estas opciones para ver productos que sean armados, o para ver solamente productos que lleven series, partidas, lotes. Podemos combinar, ¿no? Que lleven partidas y que lleven números de serie también. O los que tengan un stock mayor a determinada cantidad. Si tenemos productos que inhabilitamos, porque a lo mejor no los tenemos podemos utilizar. Podemos tildar esta opción para que se muestren, o para que no se muestren, simplemente para que se oculten o no. Y la vista completa, simplemente lo que, digamos, lo que hace es agregar más columnos. Porque acá, si no tildamos la opción, tenemos el código y la descripción. Pero si tildamos, vista completa, además del código y descripción, podemos ver a simple vista cuáles son los distintos precios de todas las listas, costos, precios de compra. Tenemos un poco más adelante las otras descripciones, ¿no? La descripción 2, la descripción 3, el fabricante, el tipo de producto. Esto, digamos, esta opción aclara justamente que la carga es un poco más lenta justamente porque me trae muchas más columnas. Entonces, si estamos listando demasiados productos, ¿no? Por cada uno me va a dar más información y va a ser un poco más lento, ¿no? Simplemente es esa aclaración. Por eso hasta acá lo podemos paginar justamente para limitar la cantidad de productos que queremos ver al mismo tiempo. Esto conviene, digamos, no tenerlo demasiado alto porque si paginamos de esta manera, el listado va a traer esa cantidad de productos al mismo tiempo y seguramente, bueno, va a ser más lenta la carga, ¿no? Por eso, vamos a suponer que yo pagino desde la 25. Va a pasar que tengo 50, pero voy a ver que a 25, ¿no? Veo estos 25, voy a la página siguiente. Veo los otros 25. Vemos que el paginado siempre es importante no dejarlo demasiado alto, ¿no? Justamente para limitar la cantidad de registros que se van a ver al mismo tiempo. Pero bueno, la idea de todo esto es que nosotros podemos empezar a agregar los productos que se van a presupuestar. Una vez que los agregamos, esto ya lo podemos cerrar. Los productos se pueden seguir editando, ¿no? Si a lo mejor tenemos que hacer un tipo de modificación. Y yo lo puedo aceptar, ¿no? Y cuando, y bueno, acá tenemos información, ¿no? Del total presupuestado, que es el mismo que vemos acá abajo. Puedo tener esta opción de ver reporte y puedo aceptar, ¿no? El presupuesto se va a generar y además puedo ver reporte porque de esta manera yo puedo generar un presupuesto en práctica y al mismo tiempo cambiarlo por correo, ¿no? O ya imprimirlo para dar a su cliente. Este, por ejemplo, es un reporte modelo, ¿no? Este es uno de los reportes que tenemos en la base de Emo, que es un ejemplo, ¿no? Digamos, cada uno puede tomarlo como ejemplo para generar sus propios reportes, ¿no? Les pueden cambiar el logo, cambiar la marca de agua que tiene de fondo. Este, este es un modelo, ¿no? Que podrían utilizar para justamente generar presupuestos y enviarlos por correo. Vamos a salir, ahí está. Entonces ahora si buscamos presupuestos de creación del día de hoy, por ejemplo, vamos a listar, ya tenemos el que hicimos recién, ¿no? Con información bastante básica, ¿no? Acá en este listado. Y a la derecha un poco más detallada, ¿no? Con los ítems, con los preces, con las cantidades. Los presupuestos se pueden modificar, que eso es lo que voy a hacer ahora para que veamos otras opciones. Porque podría pasar que generamos un presupuesto, lo enviamos al cliente y a lo mejor nos responde que le parece muy caro o quiere agregar cosas que no le presupuestamos o quiere que no, cosas que nos pidió, ya se arrepintió y no las necesita. Entonces, los presupuestos los podemos modificar la cantidad de veces que lo necesitemos, ¿no? Vamos al presupuesto, botón derecho, vamos a modificar. Se abre la misma ventana del presupuesto que estábamos trabajando, pero tenemos la posibilidad de hacer modificaciones. Por ejemplo, este es un presupuesto que se generó por los importes netos, ¿no? Son 165 pesos, pero no me está mostrando el IVA y eso es porque no tildamos esta opción. Esta opción, digamos, de sumar impuestos lo que permite es que se genere un presupuesto que incluya o que no incluya el IVA, ¿no? O los impuestos internos, o pueden ser algún otro tipo de impuestos adicionales al IVA, ¿no? Si corresponde. Entonces, si esto lo dejamos destilado, el presupuesto se va a mostrar con un total y se va a enviar de esa manera sin los impuestos, ¿no? Si tildamos la opción, el importe presupuestado va a cambiar justamente porque se va a estar agregando, en este caso, el importe del IVA. Entonces, lo podemos generar de las dos maneras. Si nosotros no tildamos la opción y tenemos un importe sin el IVA, digamos, es simplemente, digamos, para pasarlo de esa manera. Después está la hora de facturarlo, ¿no? Más adelante el cliente lo acepta, tenemos un pedido, lo facturamos, el IVA va a estar igual, ¿no? Esto simplemente es para indicar si nosotros queremos generarlo, digamos, con el IVA a la vista o no, ¿no? Que se sume o no se suma. Nada más que eso. En este caso, bueno, tildamos la opción, se van a agregar unas filas, ¿no? Con información de cuál es el importe del IVA o los impuestos internos y el total va a cambiar. Y ahora si nosotros lo generamos de esta manera, aceptamos, ¿no? Vamos a ver el reporte de nuevo. Vamos a ver que ahora el total de este reporte, digamos, ya me está incluyendo los impuestos, ¿no? Justamente porque, bueno, tildamos esa opción. Vamos a salir. Ahí está. Vamos a modificarlo una vez más. Bueno, acá tenemos también este tilde que habla de los descuentos, ¿no? Descuento habitual. Para descuentos hay que tener en cuenta que tenemos dos tipos distintos de descuentos. Está el descuento, que se le aplica todo el presupuesto, que es el descuento que tenemos acá abajo. Nosotros podemos generar un presupuesto y aplicarle algún porcentaje de descuento determinado, ¿no? Un 5%. Vamos a ver que ese descuento lo hemos respetado en esta línea. Bueno, el descuento que se ingresa de este lugar, acá abajo de todo, es un descuento que se le aplica a todo el presupuesto, ¿no? Es un descuento general. Ahora, hay otra posibilidad, que es la de aplicarle descuentos a cada uno de los productos, ¿no? Que no es lo mismo, porque podríamos tener un presupuesto con un producto que tenga un 5% de descuento y con otro producto que no tenga descuento, o con otro producto que tenga un descuento distinto, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es lo siguiente. Cuando agregamos un producto, fíjense que en esta ventana de datos de producto, tenemos acá abajo otra vez el campo de descuentos, pero este descuento es para el producto, no es para todo el presupuesto. Entonces, yo puedo agregar este producto, le ponemos por ejemplo 50 unidades, también mostrará la cantidad, y bueno, si lleva 50 unidades, corresponde un 5% de descuento. Vamos a suponer que es el caso. Acepto, ¿no? Este producto se agrega. Cuando vamos a verlo en esta ventana de presupuestos, vamos a ver que el producto se agrega con su precio, ¿no? Pero al mismo tiempo se está agregando una línea de descuento que me está avisando justamente que es un descuento de los discos grabables 90 minutos. No es un descuento de otro producto, ¿no? Entonces, de esta manera podemos trabajar con descuentos generales, descuentos que se apliquen a todo el producto, o con descuentos que se le apliquen a algún producto determinado. Yo en este caso apliqué un 5% de descuento en este producto y podría agregar otro producto distinto que tenga un 2% de descuento, ¿no? Fíjense que en este caso tengo un producto con este descuento y otro producto con un descuento distinto. Entonces, la idea es que nosotros podemos empezar a combinar descuentos o utilizar los que necesitemos justamente para que se genere de la manera correcta. Y este tilde que se ve en este lugar, de aplicar descuento habitual, tiene que ver con el descuento que se le da a los productos, ¿no? Porque el tema es el siguiente. Cuando nosotros generamos un presupuesto, podemos indicar para cada producto cuál es el descuento, ¿no? Pero siempre por defecto está en cero. Esto me lo trae en cero y yo le puedo indicar cuál es el porcentaje, ¿no? Con cualquier producto, ¿no? Yo agrego este otro y va a estar en cero, agrego este otro, siempre va a estar en cero, ¿no? Si tildamos esta opción de aplicar descuento habitual, cuando agregamos un producto, fíjense que automáticamente ya me trae un descuento y yo lo puedo cambiar, ¿no? Lo puedo modificar. Pero automáticamente cada producto me trae su descuento, un 5%, este otro también un 5%, este otro me trae un 4%, ¿no? Justamente porque tildamos la opción de descuento habitual. Entonces, esta opción lo que permite es que el producto ya me traiga un descuento automáticamente, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, vamos a modificar un producto, este que está acá por ejemplo, bueno, es indicarle a cada uno cuál es su descuento habitual. Por eso es que tenemos acá en la visión del producto, ¿no? Cuando lo modificamos en la matriz, o cuando lo damos de alta, tenemos la posibilidad de indicar cuál es el descuento máximo, porque de esta manera podemos limitar, ¿no? Decir que los productos se pueden, se les puede aplicar descuentos, pero no más de un 20%, o no más de un 10%, o no más de ese máximo, pero además podemos indicar cuál es el habitual. Entonces, si nosotros ingresamos esta información y tildamos la opción, ¿no? De que se agreguen los productos con su descuento habitual, cada producto se va a agregar automáticamente con el descuento que tenga en este campo, ¿no? Pero bueno, es el descuento que se le aplica al producto. La única diferencia es que en este caso se agrega automáticamente. Y después tenemos esta opción de cambiar automáticamente la moneda de los ítems, ¿no? Al cambiar la moneda de presupuesto, porque ese presupuesto que estamos trabajando ahora se está generando en pesos, ¿no? Esta es la moneda que yo tengo seleccionada porque es la moneda principal en la que trabajo en táctica, ¿no? Y bueno, en principio lo genera en pesos. Pero la podemos cambiar. Yo este presupuesto lo podría estar generando en dólares, o en reales, o en euros, ¿no? En cualquier otra moneda de las que tengamos creadas. Si yo modifico la moneda, fíjense que el importe del presupuesto va a cambiar, justamente porque lo está llevando a la moneda que está seleccionada. Este importe que vemos en este lugar va a depender siempre de la cotización de esa moneda, ¿no? Dependiendo de la cotización que tengamos cargada, vamos a ver que el importe va a cambiar. Esta cotización o el alta de cada una de las monedas la podemos trabajar en el administrador de tácticas, ¿no? Si vamos acá en los parámetros a monedas, tenemos la posibilidad de dar realta a las monedas con las que vamos a trabajar, y para cada moneda también tenemos que indicar cuál es la cotización que tiene, ¿no? Que estas son cotizaciones desactualizadas, no les den mucha importancia, pero lo importante es que desde este lugar podemos dar realta a la moneda con su cotización. Entonces de esta manera, cuando nosotros cambiamos la moneda, estamos en pesos y lo pasamos a dólares por ejemplo, el valor del presupuesto, el total, va a cambiar respetando justamente la cotización que tengamos cargada en el sistema. Vamos a hablar acá a pesos. Y este tilde que tenemos en este lugar, lo que me está avisando es que si lo dejamos tildado, fíjense el precio de los ítems, ¿no? Este tiene un precio de 15 pesos, ¿no? Con esta moneda, 3 pesos, 2.75, 15 pesos. Cuando nosotros lo pasamos a otra moneda, fíjense que el precio de los ítems también cambia. Me lo lleva a esta moneda, ¿no? Ponemos acá pesos. Ahora, si yo esto lo dejo destilado, yo podría generar un presupuesto en dólares. Bueno, acá me preguntan si deseo cambiar la moneda de los ítems, vamos a ponerle que no. Entonces de esta manera yo tengo un presupuesto que se generó con una moneda, ¿no? El presupuesto está en dólares, pero el precio de cada ítem sigue estando en pesos. No se modificaron. O lo podría pasar a reales, por ejemplo. Acá me preguntan, ¿no? Si quiero cambiar también la moneda de los ítems. Le ponemos que no. Entonces el precio de los ítems se mantiene en pesos, pero ahora el presupuesto está en reales. Entonces tenemos la posibilidad de combinar monedas, ¿no? Si queremos ver el precio final en una moneda y los ítems que se mantengan en otra, ¿no? Esto si lo dejamos destilado, automáticamente lo va a cambiar. Ahí pase todo a pesos o paso todo a dólares y me cambio los ítems. Es simplemente para tener esa posibilidad. Bueno, puedo aceptar cada vez que nosotros modificamos el presupuesto, ¿no? El reporte también me va a traer información nueva, ¿no? Cada vez que nosotros modificamos el presupuesto, lo podemos imprimir otra vez con la información ya actualizada o lo podemos enviar por correo otra vez, ¿no? Si nos manejamos de esa manera y se va a enviar justamente con la información que se modificó la última vez, ¿no? Y para cada vez, digamos, para cada modificación, fíjense que vamos a tener un registro de las revisiones. Ahora ya me está asegurando que tiene dos revisiones porque se modificó dos veces. Y esto de las revisiones permite, por un lado, ver qué cantidad de veces se modificó, pero por otro lado, si nosotros ingresamos en la solapa de revisiones, que tenemos acá a la derecha, podemos ver cuáles son estas revisiones y cómo era, ¿no? La revisión 0 vendría a ser la primera, ¿no? La revisión 1, en la que vino después. Yo las puedo seleccionar y ver, por ejemplo, la revisión 0. Esto es cómo estaba el presupuesto, ¿no? La primera vez que se generó, tenemos esa información. Puedo irme a la otra revisión y ver cómo quedó después, ¿no? Y esto lo puedo cerrar, bueno, y ver ahora cómo está actualmente ese presupuesto. Pero digamos que para cada una de las veces que se modifica, nos va a quedar un registro de la revisión, ¿no? De cómo estaba ese presupuesto cuando se modifica la primera o la segunda vez o la tercera, o, bueno, las veces que correspondan. Vamos a modificar una vez más. Bueno, estas son todas las opciones que nosotros tenemos en esta solapa principal de presupuestos, ¿no? Para ya empezar a tener los presupuestos y venderlos por correo, ¿no? O imprimirlos. Y para eso tenemos esta opción, ¿no? De ver reporte, porque de esta manera se abre la ventana de reporte. Pero también tengan en cuenta que si nosotros no tiramos esta opción o no queremos enviar el presupuesto ahora y lo queremos enviar en otro momento, yo podría aceptar y después, ¿no? En otro momento, presionar botón derecho sobre este presupuesto y elegir la misma opción, dar reporte. Entonces el presupuesto se puede enviar en cualquier momento. Todo esto lo puedo dejar como está y el día de mañana, botón derecho, dar reporte y se vuelve a abrir la ventana donde puedo enviarlo por correo, donde puedo imprimirlo, ¿no? La cantidad de veces que necesite y trabajarlo en otro momento, ¿no? Digamos que el tilde que vemos acá simplemente es para ver el reporte o imprimirlo o enviarlo por correo en el momento, ¿no? Pero si lo dejamos destilado lo podemos hacer después, no hay ningún problema. Bueno, esto es, digamos, esa información que tenemos en la solapa principal, pero en realidad fíjense que hay muchas solapas disponibles, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de cargar más información. Por ejemplo, el presupuesto se genera siempre contra un contacto. Es para Eduardo Aguirre de Canal A, de esa empresa. Siempre es un contacto, pero por ejemplo, en la solapa de contactos podríamos agregar otros, ¿no? Porque podría ser que por algún motivo tenemos otro contacto que queremos vincular con este presupuesto. Entonces podemos buscar y seleccionarlo, y no necesariamente tiene que ser de la misma empresa. Podría ser, por ejemplo, de Canal B, ¿no? Elegimos un contacto distinto. Se va a agregar el contacto con su empresa, el cargo que tiene, y después todos estos campos que son simplemente campos que tenemos disponibles para cargar la información, ¿no? Acá podemos agregarle el rol que tiene, el tipo de contacto, la influencia que tiene. Estos listados, cualquiera de todos estos, los podemos parametrizar como queramos. Acá podemos dar de alta valores nuevos, modificar los que están, eliminarlos, no hay ningún problema. La idea es que nosotros podamos ingresar información adicional para saber por qué lo estamos agregando, ¿no? Porque a lo mejor tiene una influencia muy importante, una estrategia determinada, o lo dejamos en blanco, digamos, no se falta completar todo. La idea es que simplemente podamos agregar más contactos, si es que lo necesitamos, a este presupuesto. Después, en la solapa general, tenemos la posibilidad de afinarles nombres a los presupuestos, ¿no? El nombre que nosotros queramos, ¿no? Siempre que hagamos estos listados, los podemos parametrizar de forma personalizada, ¿no? El nombre y el tipo de presupuesto simplemente es para hacer una clasificación extra, para decir que este es un presupuesto de teorías, o de CDs, o de backup, o es un presupuesto de lo que corresponda, ¿no? Para que después podamos saber los presupuestos que se van generando, ¿no? Qué nombre tienen, digamos, qué clasificación les damos, o el tipo de presupuesto, lo mismo. Acá podemos dar de alta el listado que nosotros queramos. No, podría decir, por ejemplo, que es un presupuesto para empresas del exterior, esto es un ejemplo, ¿no? Y clasificarlo de esa manera. Además, fíjense que, vamos a aceptar esto, que después tenemos campos donde podemos filtrar, ¿no? Por escenarios, por tipos, por ejemplo, de eso que vimos recién. Entonces, de esta manera yo podría listar solamente presupuestos que tengan este tipo cargado, ¿no? O solamente presupuestos que tengan determinado producto, empresa, pero digamos que hay muchos datos que se pueden tomar a la hora de filtrar. Vamos a modificarlo una vez más. Ahí está. Podemos poner quién es el responsable del presupuesto, porque puede ser que a lo mejor estamos cargando un presupuesto nosotros, pero donde el responsable es otro, ¿no? Que siempre, digamos, por defecto nos va a traer el usuario con el que estamos logueados a táctica. En este caso estoy logueado con el usuario Ángel y ya me lo trae por defecto, pero yo lo podría modificar. Podría ser, bueno, estoy dando algún presupuesto, pero en realidad el responsable va a ser Diego. Entonces lo podemos cambiar y también vamos a poder filtrar para ver presupuestos según quién sea el responsable. ¿No? Digamos que este dato también lo podemos tomar como uno de los parámetros para los filtros. La validez, estos son datos informativos, ¿no? La validez, nosotros podemos indicar cuál es la cantidad de días en los que tiene vigencia, ¿no? Digamos que tiene validez este presupuesto, ¿no? Los precios que nos pasamos. Usted podría decir, por ejemplo, que este presupuesto tiene una validez de siete días, ¿no? Y esto lo que permite es tenerlo por un lado registrado en táctica, ¿no? En este presupuesto, pero además si estamos trabajando con reportes que muestran esta información, nosotros podríamos, por ejemplo, enviarlo por correo, ¿no? O imprimirlo. Y fíjense que acá arriba de todo me figura la validez de la oferta y me está mostrando que son siete días, justamente porque le cargué esta información. Esto va a depender de cada reporte, ¿no? Hay algunos reportes que no trae en este campo, otros que sí. Va a depender de cómo lo trabaje cada uno, pero en este caso, si nosotros tenemos reportes, ¿no? Como vemos acá en pantalla. Si tiene este campo, digamos, esta posibilidad, podemos cargar la cantidad de días, justamente para que esta información también le llegue a un paciente. Vamos a volver a modificarlo. Vamos a centrar, ahí está. Tenemos la fecha de cierre, que nosotros podemos indicar para cada presupuesto. Esto es lo que yo comentaba en un principio. Puede ser que el presupuesto se está creando hoy, pero queremos indicar cuál es la fecha de cierre, ¿no? Entonces si queremos hacerlo, podemos decirle algo. El presupuesto se crea hoy, pero la fecha de cierre es el viernes y la semana que viene. Viernes 23, ¿no? Entonces esto lo que permite, vamos a aceptar, vamos a cerrarlo, es que si lo buscamos por fecha de creación, no va a figurar, pero si buscamos por fecha de cierre del día de hoy, el presupuesto ya no lo vamos a ver, porque este presupuesto no cierra hoy, ni siquiera cierra esta semana, ¿no? Este presupuesto va a cerrar la próxima semana. Entonces, de esa manera podemos trabajar con presupuestos según la fecha de cierre que tengan, ¿no? Empezar a ver cuáles son los presupuestos que cierran esta semana para poder agilizar, digamos, el trabajo con el cliente y llegar a un consultado. Es una alternativa. Vamos a ver acá, la fecha de hoy. Ahí está, vamos a modificarlo. Y esto, bueno, este tilde, digamos, de fecha de cierre general, es para que se tome para todos los productos, ¿no? Porque cuando agregamos productos, fíjense que, no, ahí está, en este, que los productos también tienen fecha de cierre. Entonces podríamos tener productos que tengan fecha de cierre distintos a otros, todo en un mismo presupuesto, ¿no? Pero bueno, si no nos interesa eso, directamente tiramos la fecha de cierre general, para todos. La probabilidad, esto es, digamos, es una probabilidad de, digamos, que nosotros consideramos que tiene el presupuesto para llegar al éxito, ¿no? Digamos, es un dato más que nada estadístico, ¿no? Que le pongamos un 2% o un 100% no va a cambiar en sí lo que es el presupuesto a nivel operativo, ¿no? Pero sí va a afectar algunos análisis del presupuesto donde se toman las probabilidades que nosotros le carguemos. Entonces, si nos interesa trabajar con esa información, podemos decir que a lo mejor este es un presupuesto que tiene una probabilidad muy alta de éxito, ¿no? Digamos, en el que se cierre positivo, y lo podemos cargar de esa manera. Es un dato estimado, ¿no? Esto lo utilizamos a mano. Pero nos puede servir después para los análisis para saber las probabilidades que tenemos de los presupuestos que vamos generando, ¿no? Es simplemente un dato estadístico. También se lo puede excluir de los análisis, muchos análisis donde incluyen presupuestos. Podemos tirar la opción para que ese presupuesto en particular no se tome en cuenta en esos análisis. Se puede generar una actividad y esto de la actividad es importante porque tiene que ver con lo que es el seguimiento, por supuesto, ¿no? Que ahora lo vamos a dejar a repente y ahora volvemos con esto a la actividad porque esto justamente tiene que ver con lo que es el seguimiento para poder llegar a un resultado, ¿no? Si nosotros cildamos esta opción, la actividad se va a generar automáticamente en este momento y si lo dejamos desildado la podemos hacer después. No hay ningún problema. Esto simplemente es para que se haga inmediatamente ahora. Es similar a la opción de ver reportes. No lo podemos ver en otro momento, pero si cildamos la opción lo podemos hacer automáticamente cuando ajustamos. Esto, bueno, ahora lo vamos a ver. Tenemos la financiación, que esto es para poder indicar la cantidad de cuotas que tiene, si hay algún tipo de anticipo, si hay algún tipo de interés, ¿no? Para que después se traslada el pedido, se traslada la postura, ¿no? Lo podemos cargar en este lugar. Podemos vincular este presupuesto con otro módulo, con una campaña, con una consulta de soporte. Le podemos asignar algún escenario. Esto simplemente es alguna instancia en la que se encuentra el presupuesto. Podríamos decir que este presupuesto está en inicio de venta, está en presentación, está en evaluación, estamos en negociación. Y estos listados son, digamos, estos que vemos acá en la demo son todos ejemplos, ¿no? Digamos, cada uno puede darle alta a los valores que quiera. Y esto simplemente también, ¿no? Es similar a los nombres, a los tipos, es para poder darles una clasificación a algún escenario en particular, y que después podamos filtrar y buscar y ver solamente presupuestos que estén en esta etapa, en este escenario, ¿no? O todos los presupuestos que ya estén en negociación, o para poder buscar y ver todos los presupuestos que estén en acuerdo verbal, o el escenario que le asignemos, ¿no? Porque el escenario, justamente, es uno de los, vamos a asignar así como está, es uno de los datos que tenemos en estos campos de filtros, ¿no? Yo acá podría buscar algún escenario en particular y buscar todos los presupuestos que tengan este escenario, ¿no? Tenemos esa posibilidad. Vamos a modificarlo otra vez. Bueno, recién veíamos que cuando se genera el presupuesto podemos ver el reporte, ¿no? Y enviarlo por correo. Esta opción de notificación que vemos acá, lo que permite es que podamos seleccionar el reporte, ¿no? Lo mismo que decíamos antes, el reporte que queremos nuevo por correo, lo seleccionamos, pero que no se envíe ahora. Podemos decirle que queremos que se envíe mañana, o el lunes, ¿no? La semana que viene. Que se envíe en determinado formato, bueno, acá podemos elegir que corresponda. Si tenemos plantillas para enviar presupuestos, podemos seleccionar una plantilla. Entonces, de esta manera va a pasar lo siguiente. El presupuesto se va a generar, pero no se va a enviar ningún correo hasta esta fecha, hasta el 19 de mayo, ¿no? Digamos que con esta opción lo que estaríamos haciendo ya es, de alguna manera, indicar hoy que el presupuesto se envíe otro día, ¿no? Entonces cuando llegue ese día y nos conectemos a práctica, perdón, no va a hacer falta volver al presupuesto, enviar el correo, sino que el sistema automáticamente se lo va a mandar a la bandeja de salida, ¿no? Digamos que de alguna manera lo estamos programando para que se envíe en otra fecha, ¿no? Tenemos esa posibilidad. Si no nos interesa, lo podemos dejar destilado, ¿no? Esto no es algo obligatorio. Y después la comisión a terceros es informativa, ¿no? Acá podemos poner si algún tercero en particular, ¿no? Tenemos algún tercero que a lo mejor trabaja con nosotros para este presupuesto que le corresponde un porcentaje. Le corresponde algún porcentaje determinado o a lo mejor es un importe fijo, ¿no? Son 10 pesos, con importe que corresponda. Esta comisión, digamos, que nosotros podemos filtrar, no va a afectar el importe del presupuesto, ¿no? El importe es que va a mantener. Esto simplemente es información que nosotros tenemos para saber si a lo mejor corresponde una comisión a un tercero y ver cuánto es, ¿no? Simplemente es eso. Después tenemos datos comerciales, ¿no? Cuáles son las condiciones de pago, forma de pago, plazo de entrega, dirección, horario, tipo de transporte, si es propio, si es de terceros, ¿no? Podemos indicar el transporte que corresponda, si el envío es factural o no. Esto también es informativo. Esto tengan en cuenta que es informativo para saber si este presupuesto incluye envíos, ¿no? Que son facturables, cuál es el precio, pero no va a estar afectando el total tampoco, porque esto solamente es información. Es para saber, ¿no? Si el envío es facturable, qué precio tiene. Esta información también se puede imprimir, ¿no? En el reporte, en impresión, si nosotros lo configuramos. Y en todo caso, si corresponde facturarlo, lo agregamos en la factura o lo agregamos como envío, ¿no? O como uno de los sitios que haga referencia a ese envío también. Pero en esta instancia, digamos, si lo dejamos en este lugar, solamente es informativo para saber, ¿no? Si tiene envío facturable y qué precio tiene. Después, bueno, la solapa de talle simplemente es una solapa que, en principio, siempre va a figurar de esta manera. No vamos a poder cargar ningún tipo de información, porque es una solapa que, para poder utilizarla, la tenemos que configurar desde el administrador de táctica, ¿no? Por eso es que, en principio, siempre va a estar de esta manera. La idea es que nosotros, desde el administrador de táctica, la podemos configurar para indicarle justamente al sistema cuáles son los campos que queremos que contenga, ¿no? Lo armamos nosotros y después le cargamos información, ¿no? Pero primero tenemos que configurarla. Por eso es que esta solapa, en principio, va a estar de esta manera, ¿no? Podemos ingresar notas de venta para la introducción o para el cierre del presupuesto, esto es simplemente información, ¿no? Alguna nota que nosotros queramos ingresarle, lo podemos hacer en este lugar, ¿no? Lo podemos tipear a mano, podemos copiar y pegar, lo mismo. En la solapa de monedas vamos a ver la cotización de todas las monedas que tengamos creadas, y esta es la misma, las mismas monedas y cotizaciones que veíamos del administrador de táctica, acá en parámetros monedas, son las mismas, ¿no? La diferencia es que nosotros desde el presupuesto, en esta solapa, podemos cambiar las cotizaciones, ¿no? Podemos necesitarle alguna cotización distinta a las monedas, a todas, ¿no? O a las que correspondan, aplicar los cambios, es importante, ¿no? Simple aplicar cambios porque si no, no va a tener efecto. Y esta modificación de las cotizaciones va a tener efecto solamente para este presupuesto, digamos, para el presupuesto que estemos modificándolo, ¿no? Por ejemplo, es una cotización del dólar a ocho pesos, ¿no? Yo acepto y se genera un presupuesto de esta manera. Esta cotización, fíjense que queda registrada, ¿no? Para este presupuesto. Acá arriba tenemos la solapa de monedas, donde vemos la cotización, que es una cotización efectiva para este presupuesto, pero los presupuestos que ya se generaron, o los presupuestos que se generen después, este es uno nuevo, por ejemplo, van a volver a traer la cotización que tenemos cargada en el sistema. Entonces, estas modificaciones de cotización, digamos, lo único a tener en cuenta es que va a tener efecto solamente en este presupuesto. Vamos a volver a modificarlo. Ahí está, tenemos las monedas. La descripción, bueno, esto simplemente es para ingresar aclaraciones, notas, acá podemos tipear, podemos copiar y pegar, lo mismo, es información adicional. En las notas también, la única diferencia es que la nota siempre deja un registro del usuario que ingresó la nota y de cuándo lo hizo. Porque a lo mejor puede ser que el mismo presupuesto lo trabajan varios usuarios, no solamente Ángel. Entonces, si necesitan ingresar información, pero además, indicar quién fue el usuario que ingresó, lo pueden hacer a través de las notas porque el sistema automáticamente ya ingresa esa información. Lo ingresa, digamos, más de la nota, quién es el usuario y cuándo fue que se encargó esa nota, en tal día y tal horario. Y después los infos de adicionales, estos también son campos donde nosotros podemos cargar cualquier tipo de información en este formato, en forma de campos. Tenemos para info 20 campos, para adicionales tenemos 20 campos también. Podemos cargarle cualquier tipo de información, podemos cambiarle el nombre a los campos, ¿no? Esto se figura como campo 1, campo 2, campo 3, y les podemos cambiar el nombre para que después la información que nosotros carguemos haga referencia, ¿no? A algo particular. Si no, campo 1 no me está diciendo nada. El nombre se puede cambiar y después podemos cargarle cualquier tipo de información, ¿no? En cualquiera de estos 20 campos. Puede ser información interna, información a lo mejor, que manejamos solamente nosotros, ¿no? Y no manejan otras empresas, entonces lo podemos cargar a los presupuestos en estos campos, tanto en los infos como en los adicionales. La diferencia, digamos, porque son muy similares. En los dos casos tenemos 20 campos, en los dos casos se les puede cambiar el nombre a cada uno de los campos desde el administrador de táctica. La diferencia es que toda la información que nosotros cargamos en estos campos, vamos a poner por ejemplo, serie 1, y en adicionales tenemos clase. Esto es por dar ejemplos, ¿no? Por poner algo. Bueno, toda la información que nosotros tenemos en estos campos va a quedar registrada en el presupuesto, ¿no? Info y adicionales. Lo puedo aceptar. Vamos a cerrar esto. Y vamos a ver que todo lo que tengo en info, lo tengo cargado, en los adicionales también. Esta es información que también podemos configurar para que se imprima en el reporte. Bueno, va a depender de cómo lo está haciendo. La diferencia es que si nosotros seguimos trabajando con este presupuesto, tendríamos el pedido, después tendríamos la factura, ¿no? Todo lo que viene después. Toda la información que está en adicionales se va a trasladar al pedido y se va a trasladar a la factura también. Entonces, si tenemos información que cargamos en un presupuesto, pero que queremos que también la veamos en el pedido o en la factura, la podemos cargar como una adicional, ¿no? Cuando tenemos el pedido, en los adicionales del pedido, vamos a ver este dato, y después cuando de ese pedido generamos la factura, por ejemplo, en los adicionales de la factura, esta información también se va a trasladar. Todo lo que está en info es información que no se traslada, es información que queda en este presupuesto, ¿no? Básicamente esa es la única diferencia. Y esos son todos los campos que tenemos disponibles para empezar a generar presupuestos, ¿no? Ahora, una de las cosas importantes es que nosotros generamos presupuestos, ¿no? Indicamos a quién le presupuestamos, indicamos qué precios tiene, digamos, de los ítems que se están presupuestando, si hay descuentos, qué cantidad, podemos indicar las condiciones comerciales, cotización de las monedas, alguna nota adicional, ¿no? Todo lo que nosotros queramos. Generar el presupuesto y ya enviarlo por correo, ¿no? Lo podemos imprimir, enviar por correo, ¿no? Y lo tenemos en táctico. Este presupuesto, o todos los que generamos, en principio, van a estar siempre pendientes. Ese es el estado inicial que tienen los presupuestos, porque es un presupuesto del que todavía no tenemos una respuesta, digamos, no tenemos un cierre, no sabemos si el cliente ya lo aceptó y quiere que se lo facturemos, o si es un presupuesto que el cliente a lo mejor lo va a retrasar o lo va a dar de baja porque ya no lo necesita o porque le parece que es muy caro, por el motivo que sea. Siempre van a estar pendientes y esto va a permitir que nosotros podamos filtrar para ver todos los presupuestos que tenemos pendientes de hoy o que tenemos de este mes o de este año o de todos los días, ¿no? En esta demo tengo muchos presupuestos que siguen pendientes. Entonces, una de las maneras, digamos, en principio para empezar a hacer un seguimiento al presupuesto es filtrar. Entonces yo puedo ver todo lo que tengo pendiente, por ejemplo, ¿no? Este mes y ya me está figurando que tengo este presupuesto. Es lo más básico, digamos, ¿no? Filtrar por el estado. Ahora, otra de las cosas que podemos hacer es empezar a trabajar con actividades de calendario, ¿no? Empezar a hacer un seguimiento un poco más intensivo. Esto lo podemos hacer seleccionando el presupuesto y después acá en la solapa pendientes programamos una actividad, ¿no? Acá podemos indicar si es una llamada, si es una reunión, si es una acción. Decimos, por ejemplo, que es una llamada porque yo podría generar un presupuesto y al mismo tiempo programarme una llamada, ¿no? Yo genero un presupuesto hoy y programo una actividad, una llamada en este caso. Porque de esta manera yo puedo generar un presupuesto y después, digamos, hacer una actividad para llamar al cliente, ¿no? Para ver qué le pareció el presupuesto, ¿no? Por dar un ejemplo. Esta es una actividad, digamos, que se programa como cualquier actividad de calendario. Es lo mismo. La única diferencia es que esta actividad va a estar directamente vinculada con este presupuesto. Entonces yo podría decir, bueno, genero un presupuesto, me programo también una actividad que es una actividad de, vamos a ponerle un seguimiento, ahí está, seguimiento de presupuesto. Podemos agregar notas para indicar qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ponerle llamar y preguntar por el presupuesto enviado hoy, ¿no? Por dar un ejemplo. Indicamos también quién es el usuario que tiene que llamar, porque le podemos estar asignando este llamado a un usuario distinto, ¿no? Se lo podemos asignar a otro. No, dejamos el que está. Indicamos también cuándo hay que llamar. Este es un presupuesto que estamos enviando el día 16. Bueno, el llamado lo hacemos para el 19. La hora es la hora en la que tendríamos que llamar, ¿no? La tendríamos para llamar a las 10 de la mañana. La duración es aproximada, 15 minutos. Y además podemos configurar alarmas. Esto es lo más recomendable, porque de esta manera el sistema nos va a avisar 15 minutos antes del día 19, 15 minutos antes de las 10 de la mañana, que tenemos que llamar a este cliente para preguntarle el presupuesto, ¿no? Digamos que de alguna manera estamos, digamos, no tenemos que preocuparnos por acordarnos de hacerlo, ¿no? El sistema nos va a avisar 15 minutos antes o nos va a avisar media hora antes o 5 minutos. Acá lo podemos configurar como nosotros queramos, ¿no? En forma personalizada. Ponemos qué día y qué horario. Entonces, de esta manera podemos programar una actividad en tal fecha, en tal horario, que además tenga alarma, puedo aceptar. Y el presupuesto sigue pendiente, ¿no? Pero ahora tengo una actividad de calendario. Si yo me voy al calendario y busco todas las actividades que tengo pendientes, este es el usuario antes, ¿no? Cuando estamos trabajando. Esta semana tengo todo esto, ¿no? Cuando voy a la semana que viene, fíjense que el lunes 19 el sistema ya me está mostrando que tengo esta actividad pendiente. Y además cuando lleguemos a ese día, 15 minutos antes o 5 minutos antes, en este caso, el sistema me va a avisar que tengo que llamar y preguntar por el presupuesto. Entonces, de esta manera podemos empezar a programar actividades para que, de todos los presupuestos que vayamos generando, nosotros podamos atender los llamados y tener una comunicación constante con ese cliente justamente para poder llegar a un resultado. Estas actividades, digamos, las podemos programar de esta manera, ¿no? Elegimos el presupuesto pendiente, vamos a la solapa de pendientes y las programamos, ¿no? Puede ser una llamada, una reunión, una acción, estas son todas actividades de calendario, ¿no? O si no, directamente cuando estamos, bueno, vamos a generar un presupuesto nuevo. Cuando estamos generando ese presupuesto, ¿no? Yo agrego este ítem por esta cantidad, por este precio, con descuentos, ya podemos estirar esta opción, generar actividad. Entonces, de esta manera, yo puedo, bueno, y ver las cosas también. Entonces, yo de esta manera genero el presupuesto, acepto y automáticamente ya lo puedo enviar por correo, ¿no? Acá tenemos la opción de correo o imprimir y automáticamente ya me puedo programar la actividad para llamarlo la semana que viene o mañana o dentro de un par de horas o cuando corresponda. Todo esto, digamos, con el objetivo de tener un contacto constante, ¿no? Con ese cliente y que si corresponde, el presupuesto lo podamos modificar porque a lo mejor lo llamamos, tenemos una comunicación donde nos confirma que le interesa o que a lo mejor quiere que se vean cosas como estaban o nos pide si podemos modificarle los precios. Entonces, la idea es que nosotros podamos modificarlos, ¿no? La cantidad de veces que sea necesario, arreglar los precios, las cantidades, los productos, volver a enviarlos, volver a tener otra actividad, otro llamado, siempre con el objetivo de llegar a un cierre y eso ya sería el último paso, ¿no? Una vez que nosotros tenemos un resultado, seleccionamos ese presupuesto, botón derecho, y lo podemos cerrar, ¿no? Lo podemos copiar también, esa es otra posita, ¿no? Si queremos generar un presupuesto similar, digamos, pero uno nuevo, ¿no? Lo copiamos, no problema, pero el último paso ya es cerrarlo. Entonces, una vez que nosotros lo cerramos, el presupuesto, podemos indicar si el presupuesto se ganó o si se perdió, ¿no? Si el cliente a lo mejor lo rechazó porque no le interesa o porque se arrepintió, por motivo que sea, o indicar cada resultado que esto es, en el caso de presupuestos, que tiene muchos productos, ¿no? Si el presupuesto es un presupuesto por 10 productos distintos, podemos indicar cuáles de esos 10 productos se ganaron y cuáles no, ¿no? Cuáles son los productos que me rechazó y cuáles son los productos que me aceptó para que después se los facture, se los remita, ¿no? Y siga con el curso normal. En este caso decimos, bueno, ¿están todos ganados? Podemos ya generar el pedido o lo generamos después, no problema. Acepto y podemos ingresar motivos, ¿no? Cada vez que se gana un presupuesto o cada vez que se pierde el presupuesto, podemos ingresar el motivo de por qué se ganó o de por qué se perdió. Esto es informativo, ¿no? Podríamos no ponerlo en un humo. Yo acá, esta ventana la puedo cerrar y no hay problema. Pero es información que a lo mejor nos puede resultar valiosa, ¿no? Para saber justamente por qué se están ganando presupuestos o para saber por qué se están perdiendo, ¿no? Y si podemos trabajar sobre ese motivo, ¿no? Justamente para mejorarlo. Acá podemos dar de alta motivos nuevos, modificar los que estaban, eliminarlos. Esto es similar a los otros listados. Dicimos que es por una combinación de factores, por ejemplo. Y una vez que nosotros los cerramos como ganado, fíjense que el estado de presupuesto va a cambiar. Ahora ya figura ganado y ahora ya podemos tener un pedido, ¿no? Después tener la factura, ¿no? Y seguir trabajándolo con lo que venga después, ¿no? Facturarlo, remitirlo. Pero primero, siempre lo que tenemos que hacer es cerrar los presupuestos. Eso, digamos, ya sería el último paso para seguir trabajando con lo que venga después. Básicamente, bueno, la idea de este curso es empezar a hablar, ¿no? Justamente cómo empezar a trabajar con presupuestos, cómo empezar a trabajar con el seguimiento, ¿no? Con actividades de calendario, a través de los filtros también, ¿no? Para ver lo que esté pendiente esta semana. Y además con la posibilidad, ¿no? De modificar presupuestos para volver a enviarlos, ¿no? Y siempre con el objetivo de poder llegar a un cierre, a un resultado, y poder indicar justamente si ese presupuesto finalmente se ganó o se perdió. Si el presupuesto se pierde, bueno, lo cerramos como perdido, aceptamos, ¿no? Decimos que a lo mejor fue por el precio. Le decimos ese motivo. Y le va a cambiar el estado. Tenemos uno ganado y uno perdido. Pero de esta manera ya vamos a poder filtrar y decir, bueno, quiero ver todo lo que tengo pendiente todavía. Fíjense que no me va a estar subiendo nada de este mes, ¿no? Por lo menos. Porque todos los presupuestos ya están cerrados o están ganados o están perdidos, ¿no? Si están perdidos son presupuestos que subieron de baja y si están ganados son presupuestos que ya están para tener un pedido, para facturarlos, que a lo mejor ese trabajo se encarga la gente de administración. Pero siempre, bueno, el objetivo que tenemos es que el presupuesto no quede en la nada, ¿no? Que no sea un presupuesto que no sepamos si el cliente lo aceptó o no o qué fue lo que pasó con ese presupuesto. Así que, bueno, básicamente con esto ya tendríamos dado el curso. No sé si hasta acá hay alguna duda con lo que vimos o algo que quieran consultar. Bueno, sí, ahí me decía, Darío, por ejemplo, cuando cierran un presupuesto, si pueden detallar cuáles productos fueron ganados y cuáles perdidos, ¿no? Para tener un detalle de los productos ganados o perdidos en un análisis. Eso se puede hacer. Vamos a copiar este, si vamos a copiarlo, este que tenemos acá, que tiene varios productos, ¿no? Acá algunos están repetidos, pero no importa, es para que hagamos un ejemplo. Vamos a cerrarlo, la actividad también. Ahí está. Tenemos uno ganado, uno perdido y uno pendiente. En ese caso, se hace lo siguiente. Se cierra el presupuesto y podés indicar cada resultado, ¿no? En vez de ganado o perdido, elegimos esta opción. Indicar cada resultado. Entonces, de esta manera yo puedo decir cuáles son los que se ganaron, ¿no? Podría decirles que a lo mejor, de todos estos productos, el cliente me aceptó solamente este, ¿no? Por 50 unidades y este otro por 10 unidades, ¿no? Y acepto. Y acá también puedes darle el motivo, ¿no? Es por qué se ganó. Es por una promoción. Entonces, el presupuesto va a estar como ganado, ¿no? Pero, de estos cuatro ítems que se presupuestaron, vamos a ver un poquito más a la derecha, ahí está, hay dos que se duran como perdidos. Fíjate que estos dos tienen ese estado, ¿no? Tengo dos ganados y dos perdidos. Entonces, ese presupuesto está ganado. Ahora, cuando yo le genere el pedido, ¿no? Para ya después factularlo o remitirlo, fíjate que el pedido automáticamente va a ser solamente por los que se ganaron. No me va a estar trayendo los otros dos productos, justamente porque les indicamos que son productos que el cliente no aceptó. Entonces, en ese caso, hay que cerrar el presupuesto, pero indicando cada resultado, ¿no? Digamos, sería esa forma de trabajarlo, justamente para que después pueda seguir trabajando justamente solamente con los que se ganaron. Y los productos que se perrieron no se van a facturar, no se van a remitir, justamente porque van a tener ese estado, digamos. ¿Está bien? No sé si había alguna otra duda. Bueno, a ver, voy respondiendo en orden porque me aparecieron varias puntas. Por ejemplo, me decía David, cuando selecciono la opción de notificar, si aparte de verlo en la bandeja de serie, va a jugar más pendiente. La opción de notificar, vamos a copiar otro presupuesto que veíamos acá, es, digamos, tiene que ver con los correos, ¿no? No tiene que ver con el estado que tenga el presupuesto. Digamos, el presupuesto va a estar pendiente mientras que no se cierre, pero esta notificación es para que el sistema le avise, ¿no? O le envíe un correo al cliente en otra fecha, cuando corresponda. Digamos que esto de notificar que esté titulado o no esté titulado no le va a cambiar el estado del presupuesto. Esto simplemente lo que va a hacer es enviarlo a la bandeja de salida para que se envíe en el día en que le pongamos la fecha de envío que corresponda. Es para que el envío sea diferido, ¿no? Lo generamos hoy, pero lo enviamos mañana. No es simplemente eso. Después lo van a ver, digamos, en la bandeja de salida, ¿no? El correo, incluso cuando se lo viene a Táctica, hay un proceso rápido que les muestra que se envía el correo. Bueno, en realidad que lo mande a esa bandeja. Pero bueno, en el día en que tengamos esta fecha de envío. ¿No? Siempre que titulemos esa opción, ¿no? Porque si esto no titulamos no va a tener efecto. Bueno, me decías, por ejemplo, Miguel, ¿no? Si se puede hacer un cambio del costo de un producto. Bueno, cuando se está, digamos, agregando la cotización. Cuando nosotros agregamos los productos, dice que cada producto ya tiene, ¿no? En la matriz, su precio de venta, su costo, su precio de compra, que es el que trae por defecto. ¿No? Nosotros lo elegimos y ya por defecto nos trae estos valores. Pero al momento que lo estamos agregando lo podemos cambiar. Yo podría cambiar el precio de venta y el costo también, ¿no? En este caso yo, digamos, me trae un costo de 5 pesos porque es el costo que ya tiene cargado. Pero yo podría decirle al sistema que en realidad, en este caso, el costo va a ser de 8, ¿no? Un costo distinto. Y que el precio es otro, en vez de 15 es 16. Entonces, digamos que eso se puede cambiar. No hay ningún problema. Lo puedes cambiar para este presupuesto y cuando se vuelve a agregar, el costo que me trae vuelve a ser el que ya tenía en la matriz, ¿no? Siempre el que me trae por defecto es el que tiene en la matriz. Pero al momento de agregarlo lo pueden cambiar. Vemos que en eso no hay ningún problema. Después también me decían, por ejemplo, si hay forma de analizar los productos perdidos durante mayo, ¿no? Durante un mes en particular. Bueno, eso es con filtros, ¿no? Porque acá podríamos filtrar por estados, por ejemplo, para ver todos los que se perdieron, por ejemplo, y que sean de determinado periodo de tiempo de este mes, por ejemplo, ¿no? O para ver todos los que se perdieron, pero el mes anterior o el rango de fechas que corresponde. Digamos que para ese caso, si queremos ver cuáles son los productos que se perdieron, ¿no? Por presupuestos que a lo mejor rescataron. Y por fechas tendríamos que tomar el estado y después tomar acá algún rango de fechas determinado. Bueno, no sé, el rango de fechas o de este mes o esta semana o de hoy, cuando corresponda. Y luego buscar presupuestos para ver cuáles son. ¿No? Digamos que lo haríamos a través de los filtros, más que nada. Ahí estoy viendo, por ejemplo, me encías, por ejemplo, ¿qué diferencia hay de notificar al contacto y agregar al correo programado? Darío, ¿no? Bueno, el correo programado, digamos, es una herramienta un poco más compleja, digamos, ¿no? Porque nosotros desde este lugar, vamos a ver si nos vamos a poner todos los dedos. Bueno, estos están todos cerrados. Vamos a copiar uno nuevo. Ahí está. Bueno, desde este lugar, digamos, desde presupuestos podemos utilizar esta opción para que en tal fecha, digamos, se envíe un correo, ¿no? A este cliente para enviarle el presupuesto, ¿no? Que puede ser distinto el día en que se está creando. Ahora, el correo programado, la herramienta de correos programados, digamos, tiene otra forma de trabajar, digamos, es un poco más compleja porque los correos programados lo que permiten es que nosotros podamos indicar, por ejemplo, ¿no? Que queremos que a un grupo de contactos o a uno solo, ¿no? O a los que sean, se le envíe en tal fecha un correo, ¿no? Pero que además, a partir de ese envío, a los dos días, se envíe otro correo. En los tres días se envíe otro y en los cuatro días se envíe otro, por ejemplo. Y que además, cada uno de esos correos no sea igual. Yo podría, digamos, a través de los correos programados decirle, bueno, el primer correo, por dar un caso distinto, ¿no? Quiero que envíe una presentación de un producto. A los dos días quiero que se envíe otra vez un correo, pero con otra plantilla, con características de ese producto. Quiero que a la semana se envíe otra vez un correo, pero con una plantilla totalmente distinta, que tenga los precios, por ejemplo. Entonces, el correo programado permite, digamos, enviar correos, bueno, en distintos periodos, digamos, con distintos días, digamos, de separación, pero además con información. Y nosotros lo programamos una vez, ¿no? Y se va a enviar a cada contacto esas plantillas que nosotros hayamos programado. Pero además, bueno, el correo programado no es para enviar algún presupuesto determinado, sino que es para enviar información un poco más general, ¿no? Para enviar plantillas de promociones o lo que corresponda, ¿no? En el caso del presupuesto, lo que tenemos es el envío con seguimiento, se llama. Que a lo mejor, digamos, en esto a lo mejor nos estamos yendo a otro lado, ¿no? Pero el seguimiento, digamos, en los correos que se envían los presupuestos, vamos a hacer un ejemplo acá, ¿no? Aquí tengo este presupuesto, vamos a poner este reporte y elegimos la opción de correo, ¿no? Para que se envíe por correo. Elijo, por ejemplo, que quiero que se envíe en este formato, con esta cuenta de correo, bueno, con lo que tenemos. En el correo, fíjense que tenemos esta opción de seguimiento. Esto es otra opción distinta. Y esto lo que permite, si tildamos la opción, ¿no? Con seguimiento, es que este correo se envíe una vez, ¿no? Pero que además tenga seguimiento. Y que ese seguimiento empiece mañana, por ejemplo, ¿no? O empiece el 1, vamos a ponerle porque mañana es sábado, ¿no? Le ponemos el 1. O en realidad, bueno, esto funciona de esta manera. Ponemos, cuando empiece esta fecha, bueno, un día después. Sería el 13, ¿no? Entonces podríamos decirle, bueno, queremos que el seguimiento empiece el día 11, bueno, el día 11, un día después, quiere decir que se va a enviar el 1, el 12. Bueno, esa es la forma, digamos, en la que se interpreta, ¿no? Estos tampos están acá. Y hasta determinada fecha, ¿no? Hasta fin de mes, hasta el 31. Entonces, este seguimiento lo que hace es enviar el correo una vez por día, o dos veces por día, o, perdón, una vez por día, o una vez cada dos días, o una vez cada cinco días, o una vez cada siete, y que se envíe todo el tiempo, el mismo correo, ¿no? Se envía con seguimiento una vez cada siete días, una vez por día, y se va a enviar todo el tiempo hasta que ese cliente lo responda. Una vez que el cliente lo responde, el seguimiento, el envío del seguimiento se corta, ¿no? Entonces podemos ponerle, por ejemplo, que es con seguimiento, que es para todos los contactos que tenemos en este listado, o que es para algunos, ¿no? Tenemos un correo que se le envía a varios al mismo tiempo, o que nos responda a cualquiera de ellos y se corta el seguimiento, ¿no? O algunos específicos. Pero digamos que esta opción de seguimiento es otra opción distinta, ¿no? Que tenemos para enviar el correo, y que el correo se siga enviando hasta que lo respondan, ¿no? Y acá confirmamos desde cuándo hasta cuándo, cada cuantos días, pero bueno, es una opción distinta, ¿no? Pero bueno, esto, a lo mejor ya nos vamos a otro lugar, ¿no? Que en este curso no nos metemos tanto en eso, ¿no? Pero la idea es que, bueno, no voy a dejarlo con nada, digamos, tratar de expresar las dudas, ¿no? Pero bueno, básicamente esa es la diferencia. Después también me decías, Miguel, cómo es el proceso de autorización. Esto, digamos, de la autorización es algo que dejamos acá el curso avanzado, ¿no? Por eso es que en este curso no nos metemos en eso, pero ya en el curso avanzado vamos a ver qué pasa después de generar presupuesto, o qué otras opciones tenemos, ¿no? Que esto también tiene que ver con la autorización, ¿no? Que esto, por eso no lo vemos en este curso, pero ya en qué viene lo vamos a ver también. ¿Está bien? No sé si estamos bien hasta acá. ¿Tienen que consultar algo más? Bueno, entonces con esto ya podríamos dar por fin de todo este curso. Y bueno, que tengan buenos días. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.